representando al fan club de jen carlos manda me manda me manda me manda el loco manda los saludos somos el fan club que te apoyo desde siempre en méxico llena dictas o muy bien estamos listos con ustedes jen carlos canela cómo estás muy bien como este espacio que termina acá medio de antro no por recibirme falta la barrita no 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 me encanta me encanta oye esto es pues no sé las que sucede los lentes está chido es que yo soy yo sí no puedo salir así ahí está y en carlos canela en la casa se vaya a tuitear de todo todos tus fans están en una locura en twitter me ahí se 5 de junio en el unario mx ya el viernes y ya está listo ya está tu mesa reservada y todo jen carlos yo te elijo ahora yo me emocione va a haber mesita y todo si va a haber mesa tienes mesa para ti todo no manches 5 de junio entonces viernes este viernes y este viernes hay invitados hay muy buenos amigos samu va a estar va a estar no el chacris también va a estar julio de rey y el cierre el cierre no les puedo decir no les puedo decir que va a pasar en el cierre pero el cierre va a ser algo que inolvidable para mí ojalá y para el público también que cierre este el cierre del show el cierre del show estamos hablando del show del 5 no sé en qué estás pensando tú voy a poner unas luces acá y unos leds oye todas las fans ahorita que horas en españa más o menos por favor producción españa puerto rico argentina todo el mundo que nos está viendo muchísimas gracias que horas en españa fue las tres de las tres de la mañana no las tres de la anda es otra canción no oye vamos a ser dicen que es muy rico el sándwich cubano claro que yo compré unos elementos voy a hacer el sándwich cubano a la sellea o sea te voy a hacer un sándwich inspirado en un sándwich cubano pero a mi modo a la sellea a la sellea no suena de ala no a la forma de sellea no este y todas las fans por favor con el hashtag online con gabo ramos a participar con su pregunta porque va a estar mandando saludos besitos y todo desde ahí desde twitter y yo quiero bueno compré ya algunos ingredientes como el pepinillo ok mostaza ok este jamón selva negra me dijeron no sé si lleva ese ok y también un jamón otro más tranquilito y otro un pan no sé una cosa así y vamos a probar si realmente le estoy armando no le estoy armando vamos a hacerlo yo estoy seguro que sí este tú eres fan del del sándwich cubano verdad no te interesa no no pero no mentira no así sí claro que sí sí ok la comida cubana es riquísima lo del sándwich también yo estoy seguro que te va a quedar bien ok excelente bueno entonces todos a participar con el hashtag online con garro con gabo ramos y tenemos el vídeo de jen carlos canela que lo están pidiendo este yo quería la locura si hace tiempo hace tiempo que quería esos lentes yo estaba así ya que no sabía no sabía cómo actuar ni nada dije por eso me lo dejé porque dije quiero que la pase muy mal muy mal oye nada para terminar un poquito de lo que está pasando en méxico hace dos semanas hace una semana viniste te fuiste para miami regresaste y ahora qué planes tienes en estos cuatro días en medio se va a ver en miami estuve estuve en los ángeles también preparando todo lo del material el nuevo disco estamos en un disco en inglés y en español y y bueno he estado subiendo ahí por las redes sociales en jen carlos music los que nos siguen ya han podido ver un poco lo que estamos haciendo pero quise venir con 10 anticipación para aparte de esta cita que teníamos contigo hacer los ensayos con la banda y preparar bien 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 ya 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 afinarlo unos cuantos detalles para el show por favor que la hora hay en carlos sobre la puerta quién quién es silvia es silvia hola silvia cómo está adelante adelante bienvenida bienvenida por acá por favor vamos llegando para que vean que los invitados van llegando así esto es mi casa tranquilo hermano oye